¿Qué es la seguridad en Tucumán? Mejorando la seguridad en Tucumán, hoy estamos incorporando 200 efectivos más, también equipamiento para la policía. Tenemos en claro que hay que seguir invirtiendo mucho en seguridad, porque es una materia pendiente todavía, pero en esto es mucho equipamiento, capacitación, trabajo, porque la verdad que los tucumanos se merecen que les demos una mejor seguridad. Estamos incorporando más de 160 nuevos cadetes, 16 profesionales que vienen a incorporarse a la sección de delitos telemáticos, son estudiantes del último año de la Universidad Tecnológica Nacional y tenemos dentro de ese grupo ingenieros ya recibidos, médicos, psicólogos, nutricionistas y por supuesto presentando los nuevos aspirantes, que son más de 200, con el nuevo equipamiento que se está adquiriendo, una nueva lancha para la policía lacustre, chalecos, equipamiento para la brigada explosivo, distintos elementos tecnológicos para que la policía pueda dar un mejor servicio a la comunidad. Hay que apostar fuerte a lo que es la capacitación, la formación del recurso humano e instruir muy bien a cuáles son nuestros policías que posteriormente van a salir a la calle. Acá ustedes ven que se incorporan médicos, que se incorporan psicólogos, también para prestarles la asistencia del caso. Y todo tiene que ver con un conjunto de acciones en el cual la interacción de la policía con las fuerzas federales también es una cuestión que obviamente hay que profundizarla cada vez más. En el año 2004 teníamos la mitad de policía que es la que tenemos hoy en las calles, pero todavía hace falta más. Como yo dije siempre hace 12 años, desde el primer día hasta el último día, la política nuestra ha sido la gestión, es trabajar y darle respuesta a la gente. Y yo me levanto todos los días diciendo, mientras se pueda ayudar a un tucumano más es mejor. Me junté ayer con el ministro de Economía, donde ya se está pagando el medio aguinaldo a todo. Todo casualmente adelantamos porque el domingo es el día del padre y era importante generar más dinero para que los comercios trabajen mejor. Estamos entregando ya las viviendas de manantiales, de la gente inundada, cumpliendo y trabajando todos los días full. Gracias. 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 Gracias.